Funcionarios del CONACDIS recorren el país para dar a conocer los resultados del Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad y una de las zonas en las que estuvieron es en Pérez Celedón. Representantes de la unidad fiscalizadora brindaron una charla donde dieron a conocer todos los resultados y donde se contó con la presencia de representantes de diversas organizaciones que representan a las personas con discapacidad. En ese sentido, los participantes hablaron de la necesidad de que la información brindada por las instituciones y municipalidades sea verificada. Y participaron personas con discapacidad que ellas expresaron, aún sin conocer los resultados, expresaban la dificultad que hay por parte de las instituciones y las municipalidades, en este caso de Pérez Celedón, hablaban ellos como ciudadanos de este cantón de las barreras que encontramos en las instituciones al no cumplir con la normativa en discapacidad. Sí, ellos como organizaciones hablaban de la importancia de verificar esa información y también coincidimos en el sentido de que lo que nos refleja esta fotografía, estos resultados, es la vivencia de ellos de cada día. Esto porque, según expresaron, no ven una diferencia en las barreras que se enfrentan todos los días, con algunos datos que fueron aportados. O sea, no hay diferencia entre lo que ellos ven como personas con discapacidad cada día en estas barreras que enfrentan y los resultados que arroja Ligera. Sin embargo, sabemos que también esto es un insumo importante porque aunque es la realidad que viven cada día, hoy tienen este insumo de una manera formal, ¿verdad?, por decirlo así, porque las instituciones y las municipalidades son las que están diciéndonos, porque esto fue una autoevaluación y son ellas mismas las que nos están diciendo lo que están haciendo o que están dejando de hacer y entonces con mayor fuerza podemos, con el resultado, poder llegar a las instituciones. Ligera es una herramienta virtual de autoevaluación que permite que ministerios, instituciones y municipalidades informen sobre sus niveles de cumplimiento en cuatro categorías, entorno inclusivo, servicios accesibles, fortalecimiento institucional y actitudinal. Este estudio se realiza por primera vez y responde al cumplimiento de una de las funciones del CONACTIS. Después de esta autoevaluación se realizará su labor fiscalizadora, con el fin de comprobar que lo expuesto en la autoevaluación se cumple en la práctica. Estamos realizando visitas a todas las regiones representadas, a la rectoría representadas a nivel nacional del CONACTIS para presentar los resultados del índice de gestión en discapacidad de accesibilidad. El primer índice que tenemos este año, 2017, en el que participaron 151 entidades. El índice, lo que pretendemos con el índice es tener un insumo importante, es este resultado para las instituciones públicas, para las municipalidades y para el mismo CONACTIS porque nos permite tener una fotografía del cumplimiento de la normativa referente a los derechos de las personas con discapacidad. Este es el primer estudio que hacen, por lo que esperan más adelante profundizar más. El IJEDA debemos mejorar, es la primera vez, hay muchas cosas que tenemos que mejorar, ¿verdad? Probablemente podemos, eventualmente, cambiar incluso los temas que estamos preguntando ahora, porque aunque por supuesto está fundamentado en la normativa, no podemos abarcarlo todo en un mismo momento. Ahorita se divide el IJEDA en cuatro categorías solamente, que son fortalecimiento institucional, la categoría entorno inclusivo, actitudinal y promoción de derechos. Cada una de ellas se divide en subcategorías, ¿verdad? Y el resultado de ellas es que hoy podemos hablar de cantidad de instituciones que contestan y de los puntos que obtienen o las posiciones que ellas obtienen en cada una de las categorías. Los resultados del IJEDA serán entregados a los ministerios, instituciones y municipalidades que deberán realizar planes de mejora para eliminar las brechas en el cumplimiento de la normativa en discapacidad. ¡Gracias!